Mi razones de amarla te diré, amigo mío Nunca quise causarte algún mal, así es el destino Fue aquella vez, que con otra te encontrará Dime tú, si estás bien Yo comprendo que todo lo perdí, y más la quiero Qué amargura la que le causé, qué mal me siento Pero a ti, no te culpo mis errores Te deseo, que seas feliz Aunque mis noches y días, sean muy tristes sin ella Amigo, cuánto lo siento, tus palabras me hacen mal Aunque fuera de tristeza, yo prefiero partir He pagado mis errores, le deseo que sea feliz Amigo mío, hoy comprendo que todo lo perdí Y hoy me alejo, aunque sé que no podré vivir sin ella Aunque mis noches y días, sean muy tristes sin ella Amigo, cuánto lo siento, tus palabras me hacen mal Aunque fuera de tristeza, yo prefiero partir He pagado mis errores, deseo que sea feliz Que sea feliz Que sea feliz